bienvenidos al canal una vez más hoy vamos a seguir en clash royale he cambiado un poco el mazo ahora tenemos leñador tenemos flechas volvemos a tener al ejército de esqueletos como siempre nuestro amigo el minero globo bebé dragón el mortero y la princesa vamos a jugar he vuelto a bajar el copa vuelve hasta 2300 a ver si podemos coger una buena racha como la otra vez y acercarnos a las 2400 vamos a desearle buena suerte y vamos a tirar la princesa por aquí no se ha hecho daño ese globo voy a dejar el mortero preparado para en esto utilizar el mortero más defensivo que en otras vamos a tirar un poco sigo confiando en la princesa puede haber tirado las flechas pero bueno pensaba que iba a ganar el leñador vamos a tirar el minero por aquí le vamos a poner una princesa por aquí en la parte de la derecha tenemos otro en la parte de la izquierda flechas por aquí voy a tirar un globo un bebé dragón creo que esta partida la tenemos bastante dominada el mortero lo guardamos por si tira un globo le tiramos un globo a la terra central sonido del mortero lo guardamos por aquí vean Gracias. Nada, perdemos una torre al final. Pero ganamos la partida. Al fin lo que cuenta es llevarse las copitas y ganar. Vale. Fumamos dinero en el Paz Royal. Creo que quedan solo cuatro días para esa calle. Venga, seguimos. Vamos a por la segunda victoria. Tenemos que encadenar una buena racha para volver cerca de las 2.400 copas. Vamos a desearle buena suerte al hombre. Nos tira aquí. Es que ni me preocupo. Le tira un B de dragón en la izquierda y en la derecha nada. Vale, esto ya es más preocupante. Y vemos hasta aquí. Le tiramos unas flechas. Y la princesa que le vaya haciendo daño. Pero las bombas me siguen haciendo daño. Mini pega por aquí, pero el dañador supongo que la acabará de matar. No, pues no la acaba de matar. Pero bueno, vale. No estamos mal. Otra vez. Vamos a tirar aquí el mortero. Le tiramos flechas. Vale, yo creo que ahora no impactará a la torre. Vale, bien. Tiramos una princesa que vaya haciendo daño a la torre más tocada. Aquí le vamos a tirar el minero que lo aguanta bien a la Valkiria. Vale, los murciélagos no nos presentan un peligro. Yo también tendría que tirar un globo, eh. No he visto si tenía estructura el buen hombre. No se ha tirado luego, pero lo vamos a tirar a la derecha. Está bastante tocada a la izquierda. No sé si ha dejado de jugar ya o... Puede ser que haya dejado de jugar. Bueno, vamos a intentar conseguir las tres copas. Yo creo que da tiempo. Vale. Muy bien. Pues tres copitas. El hombre ha decidido dejar de jugar. Pues allá él. Dos victorias seguidas. En el anterior vídeo hicimos tres. Vamos a intentar igualarlo. Vale. Venga. Tenemos que acabar el vídeo por encima de 2.400. Por la tercera. Buena suerte al rival. Nivel 9. Nuestra princesita en banda izquierda. Él tira un bebé dragón. Que se acerque ese bebé dragón y tiramos uno de los nuestros. Vale. La princesa ayuda también. Los murciélagos van a matar a la princesa. Pero bueno. Tiramos aquí los esqueletos. Y tiramos las fiestas. Vamos a ayudar a la princesa con un mortero. Bebé dragón que ataque para la derecha. Otra princesa por la izquierda. Que le haga daño al bebé dragón. No. No. Hoy ya tiene que tirar otro bebé dragón. La princesa ahí. Bueno. Pero bueno. Me toca un poco. Pero está bien. Tiramos nuestro ejército de esqueletos aquí. No. Pero. Ha tirado un hechizo de electricidad. Vale. Vamos a guardar las flechas. Vamos a tirar un leñador. Y si es capaz de llegar arriba tiraremos el. Odio este. Está bastante tocado. Pero me va a tocar la torre. No sé por qué tirar a la princesa. No sé si tirar el bebé dragón. Me está tomando las dos torres. Yo creo que le voy a hacer daño aquí. A la izquierda. Que bola de fuego. El bebé dragón va a hacer su faena ahí. Vale. Voy a tirar un globo por aquí. Vale. Ni tan mal. Qué suerte ha tenido. Qué suerte ha tenido. Qué suerte ha tenido. Necesito la torre de la izquierda. Bueno. Mega caballero. Le tiramos el leñador. Y el ejército. Vale. El bebé dragón por la izquierda. Flechas por la derecha. La princesa que ayuda en la derecha. A ver si llega el minero. Oh. Vale. Ponemos el leñador. Y el ejército. Por si muere el leñador. La furia. Los esqueletos les huirán. Vale. Bien. Está más ajustado a lo que ha parecido. Nos ganamos solo por una copa. Es una buena partida. Y al igual que en el vídeo anterior. Conseguimos nuestras tres victorias. Que nos catapultan a los 2.390. Bueno. Pues hemos conseguido otra vez. Las tres victorias consecutivas. Vamos a dejar el vídeo por aquí. A ver si en los próximos vídeos. Podemos subir cuatro o cinco victorias consecutivas. Y si os apetece. Nos vemos en la próxima partida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!